Bueno, señoras y señores, tenemos una denuncia que viene a hacer doña Mari aquí en Norodivisión Noticias por un mal manejo de su dinero y ahora, aparte de no tener dinero, tiene deudas. Doña Mari, cuéntenos qué pasó en Banco Azteca. Llego y retiro mi dinero, retiro mi dinero de 200 pesos, y me dice el joven que me atendió ahí que yo pasara a que me dieran mi nueva tarjeta con uno de los ejecutivos. Llego y le digo a la señorita que iba yo para mi nueva tarjeta que me había dicho el joven de la ventanilla que me dio mi dinero, y me dice que yo tomara asiento y me trajo unos papeles, me pidió mi credencial de lector, me hace firmar, y le dije yo a ella que por qué tanto se tardan para una tarjeta, y me dijo ella que yo no me preocupara que ya iban a terminar. De la cual, cuando llega ella con los papeles, pero para eso ya firmé, ya firmé y me dice felicidades señora, ya pase usted a la ventanilla porque acaba usted de tener nueve mil pesos. Le dije, ¿de qué? Pues le acabamos de prestar nueve mil pesos. Le dije, ¿y cuándo se lo pedí? No, dice, pues es que ya, le dije, no, 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 señorita, yo no, este, yo cuando vine a querer que me prestaran, ustedes me dijeron que en mi domicilio ya habían cuatro personas con crédito, de la cual yo ya no alcanzaba. Y como tal lo entendí, yo jamás le volví a pedir, y ahora de la nada me dan un crédito. Y ahora les debe usted dinero. Ahora llegan a mi casa, me, fuimos a entregar ese dinero que supuestamente, ¿no? Yo, llegan en mi casa, llegan en mi casa, me dejan citatorios de que debo, de que va a llegar una ambulancia, de que va a llegar la policía, de que van a embargar mi casa, de que va a llegar un paramédico, debo, arriba de quince mil, ¿verdad, Marce? Arriba de quince mil pesos. A ver, ¿usted no ocupó ese dinero? No, señor. ¿Se lo depositaron a su cuenta como si hubiera pedido un préstamo? Exactamente. ¿Usted devolvió ese dinero? Se lo devolvimos. ¿Y ahora les debe quince mil pesos? Ahora les debo quince mil pesos, señor. ¿Me dijo que ya había ido a la Conducef, que había ido al tribunal? Ya fuimos a la Conducef, yo ya fui a la Conducef, ya bajé, ya subí, y la Conducef me regresa, ya no me dieron, este, vaya, me mandaron un, 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 este, un citatorio, de la Conducef, por medio de, de correo. Fui al correo a recoger, a recoger unos papeles donde debo de pagar, por el hecho de que yo firmé. ¿Y de la tienda nunca le dieron una explicación? ¿Nunca le aceptaron a usted la queja? Nunca. Yo, yo les dije, no, dice la señorita. Le digo, pero es que ahí en el contrato dice de que puedo dar de baja un crédito antes de setenta y dos horas. Yo fui, porque cuando yo pedí el crédito con ellos, me lo negaron, yo tenía a mi madre con cáncer, necesitaba yo pagar su seguro, y yo fui a otro lado a que me dieran el crédito. Yo ahorita estoy en otro lado con el crédito que yo fui a solicitar. Señora, ¿a qué se dedica usted? Yo soy, primero fui sirvienta por cuarenta y cinco años. Ahora, pues, soy vendedora de nopalitos, calabacitas, eso es lo que yo vendo. ¿Y de eso le quieren cobrar a usted? ¿Con esas condiciones le están cobrando a usted? Sí. ¿Cuántos años tiene usted, señor? Tengo sesenta y un años. ¿Cuántos años tiene de crédito con ellos? Pues arriba, muchísimos años, yo ya desde que... ¿Pero usted iba a guardar dinero? A guardar dinero, señor. Iba yo a guardar veinte pesos, diez pesos, treinta pesos. Cuando me subieron el sueldo en mi trabajo, cuando yo era sirvienta, ya guardaba yo cincuenta pesitos. Así fue que llegó mi ahorrito como de veintiocho mil pesos. ¿Y ahora ese dinero dónde? Pues ya mi mamá enfermó y fui sacando de poquito en poquito. Mi madre ya falleció, mi mamá murió de cáncer.